En la pista señores, lote número 33, lote 33, son 7, 7 machos de levante que pesaron 1180 kilos, promedieron a 169, están livianos, trasijados señores, lo que les cabe es comida a estos animales. Llegaron de Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá llegaron, la base por ellos es de 5 mil pesos, 5 mil pesos es la base por ellos, es el lote número 33 y fue pesado a las 8 y 50 de la mañana, 8 y 50 a la hora del pesaje, es el lote número 33.